Hola, hola, ¿cómo estás? Este es el lado de mi servidor Luis Sosa y te doy la bienvenida a este video número 75 de 365 días de éxito. Hoy con un invitado muy especial, mi amigo Rolando. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy bien, muchas gracias, muy gracias por invitarme. Qué bueno que estamos aquí juntos en la Ciudad de México. Y creo que ya estamos perdidos, pero no tanto. Por lo menos sabemos que atrás de nosotros están las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y de hecho, bueno, en este video 75 vamos a hablarte un poquito al respecto del tema de inversiones. Pero antes, bueno, quiero recordarte cuál es la principal finalidad de esta serie de videos. Ya sabes que hay que hacer conciencia de la velocidad que transcurre el tiempo y hacer que el día de hoy valga la pena, ¿cierto? Y bueno, hoy aprovechando que estamos en este lugar tan bonito, en esta mañana en Ciudad de México, y a nuestra espalda de la Bolsa Mexicana de Valores, repito, quiero hablarte, o queremos hablarte, mejor dicho, de un tema de inversiones. Mira, de pronto, la mayoría de las personas estamos más acostumbradas a que cuando recibimos un poquito de dinero, lo primero es, ¿en qué me lo gasto, verdad? Me voy de vacaciones, me compro ropa nueva, cambio de carro, no sé, o sea, todo el tiempo, o a veces gastamos en cosas superficiales, tonterías, ¿a dónde me voy de parranda, de fiesta, a quién invito a la casa, etcétera, ¿no? Entonces, hoy queremos hablarte justamente de la importancia de tener inversiones que te produzcan ingresos residuales, ingresos pasivos, y Rolando, pues, es experto en inversiones de bienes raíces, y la finalidad es que hoy nos compartas un poquito, Rolando, de cómo es que lo haces, y por qué es importante que las personas lo hagan también, ¿no? Pues, listo, amigo, si no, no paro de hablar. Sí, cómo no, claro. Bueno, mira, yo empecé en Bienes Raíces hace como 20 años, comercializando inmuebles de otras personas, pronto me di cuenta cuando trabajaba en un banco, vendiendo remates bancarios, tuve inversionistas que me compraban 10 casas de, o hasta 20, o 30 en una ocasión, las arreglaban, les metían dinero y las vendían con muchísima ganancia, a mí solo me pagaban mi 5%, y yo me daba cuenta que le ganaron un 30%, un 25%. Entonces comencé yo a hacer lo mismo, nada más que en ese momento no tenía dinero, tiene uno que ingeniárselas, pedir prestado, cualquier cosa, y después empecé a hacer desarrollos. La cosa es de que un bien inmueble, o invertir en Bienes Raíces, es algo que te da mucha plusvalía. Tú compras algo en un valor ahorita, y en algunos años, haciéndole algunas modificaciones, plusvalizas el inmueble, y lo vendes más caro. La mayoría de las personas cree que comprarlo, y esperarse 5 años a que suba de precio. Sí sube, pero eso no es invertir. Hay que darle valor a eso. Entonces, ahorita que tenemos acá atrás la Bolsa Mexicana de Valores, Luis y yo recordábamos que Robert Kiyosaki hablaba de 4 tipos de inversiones que él hace. Él, su fortuna, comenta que la hizo en los Bienes Raíces. Pero él también invierte en valores, en la Bolsa de Valores. Él también hace redes de mercadeo. Él considera eso otra inversión. Y, ayúdame Luis, ¿cuál es? Ah, las regalías. Regalías. Las regalías de libros, o de música, o cualquier tipo de cosas. Entonces, esas serían las cuatro. Yo, en lo que más experiencia tengo, y lo que recomiendo mucho, son los Bienes Raíces. Aquí Luis es experto en redes. De hecho, de pronto hay personas que dicen, no, pues que yo en qué invierto, yo no tengo dinero. Mira, yo quiero decirte algo. Los problemas de dinero, de hecho, justamente ayer estaba hablando con una persona que me decía, Luis, por ejemplo, hablando de redes, ¿no? Me decía, Luis, ¿por qué no tú le pagas a las personas su inscripción? Y, bueno, yo le decía, mira, la gente cree que el problema, que el dinero es un problema y que los problemas de dinero se resuelven con dinero. Yo le decía que no. Los problemas de dinero se resuelven con mentalidad, con actitud y con creatividad. Esos tres factores pueden resolverte los problemas. De hecho, hablando de Bienes Raíces, hay talleres donde incluso te muestran a hacer dinero sin dinero o con poco dinero. Es decir, hay forma de iniciar en los Bienes Raíces incluso sin dinero o con poco dinero. Y eso, ¿cómo se resuelve? Con mentalidad, con actitud y con creatividad. Pero de eso podemos hablar ya en cualquier otro video, ¿no, Rolando? Así es. Bueno, pues por ahora no me queda más que agradecerte tu confianza que estés siguiendo estos videos e invitarte a que, para empezar, rompas con ese paradigma o mejor dicho, ese hábito o esa mala costumbre de gano para gastar, gano para gastar. No, poco a poco reserva una parte para que puedas invertir también y pues que te quites, te salgas de esa carrera de la rata que muchos hemos pasado por ella, de estar viviendo al día, al día, al día. vivir así no es vida, vivir así no es vida, estar atado a tarjetas de crédito, estar atado a deudas, estar atado a no puedo dejar mi trabajo porque entonces de qué voy a vivir, eso no es vida. Yo te invito a que ahorres, a que destines un poquito para la inversión. No sé qué opinas al respecto, Rolando. Definitivamente, hay que invertir, hay que aplazar un poquito el placer y el disfrute para vivir después muy bien por toda la vida. ¿Sí? Buenísimo. Pues muchísimas gracias, felicidades, nada más recordarles que hoy es un muy buen día para ser feliz y un muy buen día para dar el salto cuántico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ahora sí con esto nos despedimos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que le des like, a que compartas esta información de valor para ti y a que me dejes tu comentario. Ahora, este video probablemente está llegando porque ya eres parte de mi lista de WhatsApp. Si no es así, en este momento aquí en tu pantalla está apareciendo un número telefónico. Si quieres vivir información de valor todos los días directamente de tu teléfono celular completamente gratis, guarda ese número manda un mensaje con el siguiente formato 365 nombre y apellido 365 nombre y apellido te agregamos a la lista de WhatsApp y vas a recibir información de valor todos los días completamente gratis en temas como liderazgo, motivación, emprendimiento, superación personal, marketing online, negocio por internet, finanzas personales, libertad financiera, bueno, todo aquello que pueda aportarle valor a tu vida. ¿Ok? Entonces ahora sí me despido, no sin antes recordarte que no son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias hechas de manera constante y consistente las que determinarán tu éxito. Un abrazo, bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias!